Mis amigas y amigos, muy buen día a todos. Feliz lunes a todos. Feliz lunes de rebajas. Si vieran que hoy aquí en La Ross ya empezaron las rebajas meras, meras buenas. Y como les había advertido, me iba a dar el patatús. Fue un año completamente diferente. Creo que todo ha cambiado. Si se acuerdan, el año pasado también, cuando estuvieron las rebajas, yo andaba para arriba en las montañas. Y cuando regresé, habían empezado el lunes. Para el martes ya no había nada, mis amigas. Igual ahorita, en cuanto abrieron, y es como que las personas ya sabían. Les digo que no sabíamos si iban a ser este lunes o el lunes que venía. Pero creo que muchas personas tomaron los dos lunes libres para así no errarle. Así que en cuanto abrió la tienda y se vino el puño de personas, mis amigas. Si vieran que han arrasado con todo. Han arrasado con todo. Cualquier cosita se encuentra. Vamos a ver qué encontramos. Porque la verdad, de todo lo que iba rebajando uno, apenas le hacía así para atrás. Cuando ya se lo estaban quitando de la mano a uno. Así que ha sido un día así como bien estresado. Bien estresado, mis amigas. Porque, ay Dios mío, uno que quiere comprar, pero ya ven que uno como empleado no le permiten comprar mientras anda uno trabajando. Así que este año sentí lo que las muchachas sienten todos los años cuando las andan persiguiendo. Se siente como que quieren que la carrera ande uno rebajando para poder agarrar ellos. Estuvo horrible, la verdad. Pero pues bueno, ni modo. Sentí eso ya esta vez. Así que vamos a ver qué encontramos. De todas maneras, mis amigas, hay cositas para los gustos de todas. Vamos a ver si encontramos algunas buenas rebajitas de lo poquito que ha quedado. Aquí en el carrito cargo esta, que es una de los osos cariñosos, por $1.99. Esa sí la blusita. Y luego también estas se me hicieron bonitas. Vean, son de la marca Anne Klein y son de solamente $0.99. Esta está en tamaño mediano, sin manguita. Así, está muy bonita. El color se me hace un poquito navideño, pero de todas maneras está bonito. Y luego aquí está esta de la marca DK&White. De $2.49, original era de $20. Así que también está preciosa. Nada más hay que revisarlas bien, porque de repente están medias dañaditas. Y vean. Voy enseñándoles poco a poquito, ¿ok? Vean, esta es de $8.50, pero original era de $35. La marca es esta que no sé mencionar. Tiene su cierrecito así. Se me hizo muy bonita. Esta es en tamaño mediano. La marca esta no la conozco yo, pero de todas maneras está muy, muy bonita para $8. Y estas me hubiera gustado que rebajaran aún más, pero no rebajaron más. Vean, pero de todas maneras este precio está buenísimo. $15 a $9. Y esta aquí es de $15 a $9 también. Vean, un trajecito de baño de Nike. Dos piezas. Original estaba en $100. Y está por $6. $25 aquí en la Ross. Y luego este es la misma cosa. Ah no, es de $1 más. $6.50. En estos se me hicieron bonitos. Este es de $2.99. Original estaba en $12. Este es de la marca Levi's. Tiene como put card en la parte de abajo. Y luego aquí está otra de esas blusitas por solamente $0.99. Luego aquí encontré un tome. Este tome es de tamaño $12 por $3. Original estaba en $25. Una mega rebajo. No, no, no. Este me gustó para mí. Aunque no rebajó mucho, pero de todas maneras se me hizo muy bonito. Es de la marca MAC. Y de $20 rebajó a $12. No es mucha la rebaja, pero de todas maneras me encantó. Vean, así se llevan los carritos copeteados ahorita. Pero yo creo que la verdad no les importa que sea de marca o no sea de marca, ¿verdad? Por tal de llevarse a una oferta. Este es original de $25. Está solamente $5. Es de la marca DKNY en extra chico. Pero creo que sí le queda como a un tamaño chico. Está muy bonito. Muy sueltecito. Este es Calvin. Súper pequeñito. Por $1.49. Creo que este ya se los había enseñado. Tal vez me los llevo. Vean, $5.50. Estos son así. Y luego aquí está este. Creo que se los había enseñado el otro día. Este es de la marca Calvin, pero este sí me hace que es un tamaño grande. Vamos a ver el tamaño. Aquí está. $16, así que es un tamaño extra grande. Por solamente $3.50. Tal vez también este le interese a alguien. Aquí está $1.50. Este es de $2.99. Es un pantaloncito. Y la marca es Tahari. Ant Klein. Hay mucho Ant Klein rebajado. $5 por este. DKNY en tamaño 12. Por $3.00. Original está $1.95. Creo que también el precio está buenísimo. Jessica Stinson por $5.00. Y ya $5.00. Ya se nos hace caros ahorita. Ya no queremos pagar $5.00. $2.50 por estos chorecitos. Pero... Que es una marca Love for Humanity. Vean, aquí están otros pantaloncitos DKNY. Sueltecitos, la telita suavecita. Original $89.00. Y están también por $5.00. Un Calvin. Pero se le pega mucho a la pelucita. $14.00. Este no está rebajado a precio que nos guste. Otro Jessica Simpson por $5.00. Original estaba en $20.00. Vean. $3.50 por este. En tamaño 6. La marca es Levi's. $3.00 por este en tamaño 6. DKNY. DKNY. Por $2.50. Vean mis amigas. Regalado casi. Pero este nada más es así. Es nada más la marca. Sino que no tiene el loguito por ninguna parte. Otro Ancline. De $5.00. Es decir, tiene sus botoncitos en la parte de abajo. Vamos a llegar a los $8.00. A la Mose. Por $3.00. Vean nada más. ¡Qué precios! Aunque no sea de marca. De todas maneras. Creo que los precios están excepcionales. Mis amigas. $3.00 por este. La marca es Andrea Chobini. Marked of New York. Que está volteado al revés. Por $5.00. Y aquí tienen otros de DKNY. Por el mismo precio de $6.00. Y también sueltecitos en tamaño mediano. Amigas y amigos. Pues, ¿qué creen? Ya es hora de mi salida. Y lo que agarré en noche. Muy poco regresé. Y estaba ahí. Cuando iba a ir a pagar lo que volteo. Y la línea estaba de loco. Casi a la mitad de la tienda. Así que no hubiera tenido el tiempo de pagar. Tuve que dejar todo con dolor de mi corazón. Y irme a trabajar. Ahorita regresé. Hay unas cuantas cosas. Pero no todo está ahí. Ay, Dios mío. Creo que... Creo que va a ser mejor que cambie mis días. Es increíble cómo de rápido se van las cosas. Si vieran que estaba lleno en Junior. De ropita así. No es de marca. Es más como de caricaturas y cosas así. Pero casi está vacío. Y ahorita. De que todos están llevando todo. Así que... Agarré algunas cuantas cositas. La verdad es... De los cositos se salió fuera de control. Todas las personas ya saben acerca de estos días. Así que están al pendiente. Y la verdad es difícil agarrar cosas. Especialmente cuando están no trabajando. Así que aquí ando mis amigas. Dando vuelta. Agarrando lo poquito que quedan. Y pues... Ni modo. Así son las cosas, ¿verdad? Tiene que cumplir uno con el trabajo. Porque pues la verdad. Aquí estamos para eso. Y pues ni modo. Hay que seguir las reglas también. Pero se me cebó. Se me cebó como el año pasado. La verdad. Bueno, vamos a seguir mirando. A ver qué encontramos. Vean. Hay señoras que estaban aquí en la mañana. Se fueron. Y volvieron a regresar por otra tanda. Vean. Hay pantaloncitos así. No son de marca mis amigas. Pero... 1.99. Vean. Estos de Madden Girl. Por 1.99 también. En tamaño 7. Son amplios de la parte de abajo. Aquí están otros. 1.99. Vean. Estos también en verde. Así son de la parte de abajo. Por 1.99. Tamaño 9. Otros. La mayoría son amplios de la parte de abajo. Vean. No son skinny jeans. 1.99 también. En tamaño 9. Esta no está en rebaja. Pero está en 13 dólares. Aquí se colaron unos pantalones. Que deben de ir en el otro lado. 1.99 por estos. Vean. Así quedaron los estantes. Ya para cuando salí del trabajo. Vacíos completamente. Bueno. Las secciones que son de rebajas. Como les digo. No se rebajó lo de precio completo en las tiendas. Sino que solamente lo que ya estaba rebajado. 2.50. 4.50. Vacío. Vacío. 2.99. No es de marca mis amigas. Pero de todas maneras es un suetercito. Qué locura. La verdad. Increíble. 8 dólares. Un chorecito. Este es DKNY. Pero está en 12 dólares. Pero como pueden ver. Vacío. Vacío completamente. 99 centavos. En tamaño grande. En tamaño grande. No es de aceite. No es de pero. ¡Gracias!